Estamos acá en Los Ángeles comiendo en un restaurante y ahorita vamos a ir a saludar a los muchachos de la cocina porque nos dijo un mesero que nos conocen, entonces vamos a decirles hola. Vean qué bendición, hace mucho que no comía unos buenos chilaquiles, se ven al 100. Están los de Sondra, también se ven bastante bien. Ok, vamos a ir a la cocina a saludar a nuestros amigos. Aquí vamos y vamos a ver qué dicen mis camaradas acá adentro. Por acá nos lleva mi compa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sondra. Venga, hola. Arriba la raza. ¿Viene tú? ¿Qué tal, hermano? Bien, que nada quiero ir a probar. Mucho gusto. Acá estamos con toda la banda. ¿De dónde son? Del aire. ¿Qué es tu madre a la América? Como quiera perdieron. Ah, qué pasó, viejo. Vamos a pasar eso. Vamos a pasar eso. La comida les quedó al 100, eh. La comida está muy buena, gracias. ¿Cómo te atendieron? Ah, bien, 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 muy bien. Muchas gracias. ¿Sí, cómo no? Claro. ¿Qué eres, qué? ¿De dónde eres? ¿De Guerrero, México? Sí. ¿O de misocas? ¿De Guerrero también? ¿Qué onda, misocas? ¿Cuánto vas a dar? Si me compro que compro las drogas. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias, gracias por saludar. Están todos mis compas tomándose fotos con Sondra. Una foto acá con mi camarada. Espérate, espérate, espérate. Arriba el América. Espérame. Arriba el América. Arriba el América. No, qué pasado, viejo. ¿Cómo que los chivas? Arriba el América. Arriba el América. ¿Quién va a ganar hoy? El América. No, vamos ganando. No, vamos ganando. Después de aquí nos vamos a las cariñosas. No, cariñosas. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias a todos, eh. Te gusto mucho. Gracias, Diego. Eso, gracias. Al 100 con mis camaradas. Todo al 100, todo al 100. Gracias a toda nuestra gente linda por siempre saludarnos y demostrarnos mucho amor. De verdad, muchas gracias. Y a mis compitas, los que nos prepararon la comida, la verdad que les quedó excelente. 10 de 10. Tenía rato que no comían muy buenos chilaquiles. Gracias a todas las personas de la ID. Me encanta la comida. Gracias por saludarnos y mucho gusto a todos. El servicio también es muy bueno. Gracias. Algo bueno de acá en California es que la comida nunca decepciona. La verdad que la comida acá es muy, pero muy buena. Y siempre hay muchas opciones de lugares muy buenos también. Y no es publicidad porque a lo mejor pensarán que es publicidad. Simplemente que pues se nos hizo un muy buen lugar. Está bueno en la comida, personas muy amables y otra vez gracias.